de la ciudad de México. Excelente tarde y gracias por acompañarnos en otra emisión de TN Todo Noticias. Recuerde que a nivel centroamericano somos el único canal que le ofrece información las veinticuatro horas. Y comenzamos justamente a la orden del día. Vamos a comenzar con información que se genera de último momento y tiene que ver con la justicia. Vamos directamente hacia la torre de tribunales con Hugo Morales que nos tiene detalles sobre la suspensión de ciertas audiencias. Así que ya tenemos en línea a Hugo con los detalles. Adelante Hugo. ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes. Como ustedes recordarán hace algunos años se dio a conocer el caso TSQ, donde supuestamente los exfuncionarios Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti pues habían hecho varias gestiones ilegales para obtener un contrato ilegal, teniendo ellos un beneficio económico de treinta millones de dólares. Y esto involucró a varias personas, llegando a un exmagistrado de Corte Suprema de Justicia, Douglas Carcal, quien supuestamente hizo la gestión. Se hizo lobby para poder obtener un beneficio, un amparo, esto beneficiando a la estructura criminal. Pues ahora se había acordado entre el Ministerio Público y el abogado defensor un procedimiento abreviado. Esto es cuando el ajustado acepta los cargos penales, acepta que cometió un delito y es condenado a cierta cantidad de años, que no exceda de los cinco años de prisión con mutables. Sin embargo, al momento de iniciarse la diligencia, el Ministerio Público, la CICIC, mejor dicho, la representante de la Comisión Internacional y la representante de PGN indican que ellas desconocen el acuerdo de un procedimiento abreviado, que el Ministerio Público nunca les informó nada y de esa cuenta solicitaban la suspensión de la audiencia. Esto pues molestó mucho al abogado defensor, Juan Alberto Guevara, quien tomó la palabra indicando que era injusto y era ilegal este tipo de pronunciamiento de las abogadas porque es un proceso desde hace varios meses, ellos tuvieron que haber tenido el conocimiento de esta diligencia judicial y que era bastante ilegal la petición que se suspendiera la diligencia. Entonces el juzgador ha resuelto que la diligencia será mañana, dándole un paso de unas horas al Ministerio Público y a las creyentes para que se pongan de acuerdo y puedan decidir si Douglas Charchal es condenado a través de un procedimiento abreviado en el caso de este cumbre. De la información amigos, adelante estudio. Excelente, la audiencia se va a celebrar mañana entonces en unas horas prácticamente, así que muy atentos a la señal de TN Todo Noticias porque cuando se celebre esa audiencia y por supuesto cuando se dicte la sentencia usted lo va a tener como siempre de primera mano acá en el canal de las noticias.